Comandante, esta nueva banda está atacando varios objetivos. La policía ha pedido nuestra ayuda en la presa hidroeléctrica. El servicio de inteligencia no sabe quién es esta banda, pero apostaría que es una célula de los Warlords. Hay que detenerlos antes de que conviertan Capital City en una nueva Atlántida. ¡Hay que despedirse de esos barcos! ¡Pensamos que te vendría bien apoyo aéreo! ¡No menos! ¡Eliminad al Poli! ¡No menos! ¡Qué pasa con él! ¡Buena puntería! ¡No los pierdas! ¡Se acaba el río, comandante! ¡Véngase a ellos! ¡Véngase a ellos! ¡Véngase a ellos! ¡Véngase a ellos! ¡Buen trabajo! ¡Sube a bordo! ¡Un gran destacamento se dirige hacia la presa! Comandante, voy a hacer una única pasada. Recoge todos los que puedas. Comandante, tratarán de volar la central hidroeléctrica. Esos agentes no podrán retenerlos por mucho tiempo. ¡Tenemos que retenerlos! Atravesad esas barricadas. Hay que llegar hasta la central hidroeléctrica. ¡Aleza esos cohetes de mí! ¡Ataquad la sección Delta! ¡Vamos, vamos, vamos! No podemos mantenerlos a raya mucho más. ¡Un médico! Podremos aguantar mucho más. ¡Estamos acorralados! ¡Acabad con ellos! ¡Me equivocaste de batalla, comandante! ¡Aleza! 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 Comandante, tratarán de volar la central hidroeléctrica. ALEZA ¡Aleza! ALEZA Y sus agentes no podrán retenerlos por mucho tiempo. Tenemos que retenerlos Atravesad esas barricadas Hay que llegar hasta la central hidroeléctrica Atacad la sección Delta ¡Vamos, vamos, vamos! No podremos mantenerlos a raya mucho más ¡Un médico! ¡Estamos acorralados! ¡Acabad con ellos! Me equivocaste de batalla, comandante ¡Maldita esos cohetes de mí! Vale, aquí ya lo tenemos controlado Vosotros id a la central y defendedla Podremos aguantar mucho más Harán todo lo posible para debilitar la estructura de la presa Iniciad el ataque Me acercan enemigos Muchos enemigos Nos informan de que hay una serie de lanchas en formación en el lago Estos tipos no se cansan Los baños son considerables Busca cobertura Una de las turbinas está mal Encárgate primero de eso Vale, sube a bordo Esto me parece una operación militar No hay que deshacerse de esos barcos Torpedos acercándose Intercéptalos Va a al estar Miguel A la una C Turtle Chisel No hay que deshacerse de esos barcos Sí, pero Jo件 No hay que deshacerse de esos barcos No hay que duele Estás mau O Para Estás Comandante, me dirijo hacia esos barcos, ¡cúbrenos! Vale, nos acercamos a sus barcos, no falles ningún tiro ¡Concentrad el fuego en ese helicóptero! Se acercan cohetes antiaéreos, uno menos ¡No a la puntería! El helicóptero sufre daños graves ¡Acabad con él! ¿Se tuvo que doler? ¡Ayuda, comandante! ¡Recibo fuego muy intenso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se hubiese roto esa presa, habríamos perdido la mayor parte de la ciudad Comandante, has hecho un buen trabajo ¿Qué es lo siguiente, comandante? Esta nueva banda lo está fastidiando todo Los Warlords deben de estar detrás de todo esto Oye, quizá tenga una pista Mis colegas acaban de decir por radio que han visto a los Warlords dirigiéndose a un aeródromo militar Coincido con él Una imagen reciente del satélite confirma que hay una gran fuente de calor en el aeródromo Lo que podría significar que están utilizando el aeródromo como base para lanzar un avión muy grande Esta es la oportunidad que esperábamos, chicos ¡Enseñemos los caballos! Doctor Pertwee ¿Crees que los Warlords son capaces de lanzar una bomba nuclear desde un avión? No lo creo Lo sé Hay que detenerlos como sea El futuro de Capital State está en nuestras manos El futuro de Capital State está en nuestras manos